Hola, mi nombre es Mauricio Rojas, co-productor del Volleyball Playa para los Juegos del Mar 2020. Bueno, la idea es invitarlos a toda la comunidad antofagastina a crecer canaborde costero, a disfrutar del deporte. Los invito también a meterse a la página www.juegosdelmar.cl Ahí se pueden inscribir para las distintas disciplinas también para participar. Y eso, invitarlos a todos para este 25-26 de enero, balneario y trocadero. Los dejo a todos invitados.